Explícame un poquito qué es AILA, de quién depende y con base en qué otorga estas becas. AILA, bueno, como te comentaba, es un hub de emprendimiento, es un desarrollo de ideas más o menos. Ellos te capacitan y te dan como todas las asesorías, herramientas, no sé, equipo para desarrollar algún proyecto de emprendimiento que solucione la problemática, digamos, de forma global, que ataque a más de 10 millones de personas. Y, bueno, está ahorita liderado por Víctor Moctezuma, él fue de los fundadores y es el CEO de la empresa. Son una asociación civil que se dedica básicamente a formar emprendedores. Bueno, pues ellos verifican como tu trayectoria, lo que has hecho, también algunas habilidades que has desarrollado durante tu, no sé, el desarrollo en la escuela o a lo mejor en algún trabajo. Y también, bueno, checa en tu currículum qué es lo que has estado haciendo, en qué proyectos has estado participando. Y, pues, bueno, eso. Además tuvimos que hacer una videollamada en donde nos hicieron una serie de preguntas como cómo resolverías algún problema de alto impacto, cómo ves el pasado mañana, cómo podrías resolver un problema del pasado mañana, que fue la pregunta como principal. Yo me gané esta beca, pero el proyecto fue desarrollado totalmente en Naila y fue obtenido ahí la idea. Entonces, digamos que durante un mes ellos se ponen como prueba a buscar algún problema de nivel mundial. Y tú tienes que estar haciendo mapas, haciendo encuestas, haciendo preguntas, saliendo a campo, para ver si de verdad es un problema. ¿Cuál fue este proyecto? Bueno, este proyecto está relacionado al industria agro. Yo me enfoqué en el ganado bovino y en uno de los problemas que más afecta, que es la presencia de garrapatas. Estos parásitos, digamos, que transmiten enfermedades a las vacas y además, pues, disminuyen la productividad de los animales. Las hacen perder a los ganaderos bastante dinero, en cuanto a producción de carne, leche y pieles, y también en cuanto a exportación de lato. Yo desarrollé una solución que es una trampa que se coloca desde el piso y que por medio de trayectos puede como atrapar a la garrapata y la elimina. Entonces, también el dispositivo cuenta con un sistema de monitoreo que hace como en un algoritmo una base de datos y nosotros podemos analizarlo posteriormente para decirle al ganadero como en qué momento se va a presentar la plaga y con qué frecuencia y además con qué puede contrarrestarla, o sea, con qué químicos exactamente y que ya no sea como de manera empírica lo que está aplicándole al ganador.